En el día de hoy vamos a hablar de la evolución de los tokenomics y es que, como bien sabéis, los tokenomics son súper importantes para la sostenibilidad de cualquier proyecto y hoy vamos a hacer un resumen histórico de cómo todo empezó y cómo estamos actualmente. Quería dar las gracias personalmente a TheCalculatorGuy por la inspiración, ya que me he fijado en el vídeo que os dejo por aquí arriba para hacer este que vais a ver hoy. Así que, nada, si te parece, empezamos. Soy Jordi de Jordi in Cryptoland y le damos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! No existe, el volumen es irrisorio, 62.000 dólares en las últimas 24 horas, 8 millones de liquidez que se han quedado por aquí de alguien que los metió en su momento y seguramente no se ha enterado de que prácticamente ya vamos por la cuarta versión. Y evidentemente, pues todo esto ha ido evolucionando. Fíjate que actualmente la interfaz es totalmente distinta y las cosas han cambiado absolutamente. El tema está en que aquí Uniswap no tenía ni token. Lo único que ofrecía es a los usuarios poder intercambiar sus tokens y ya. Y es por esta razón que nació Atraición Sushiswap. ¿Y por qué digo Atraición? Pues básicamente porque lo que hizo Sushiswap se conoce como el ataque vampiro. Ya sabéis que a nivel de código Uniswap y prácticamente todos los protocolos que tenemos por ahí son open source. Los podemos copiar, los podemos pegar y tenemos nuestra versión del protocolo X. Pues Sushiswap hizo lo mismo, pero lo que hizo básicamente es crear un contrato especial llamado Masterchef. Este contrato Masterchef básicamente lo que hacía era recompensar con unos tokens extras a los Liquidity Providers. Es decir, nosotros en Uniswap podíamos dejar nuestro par ETH con USDC y ganarnos, pues yo que sé, un 20% anualizadamente. Pero si nosotros cogíamos este LP y lo stackeábamos en Sushi, ganábamos este 20% y además unos tokens extras que venían de este contrato Masterchef pagados en el token Sushi. Claro, en este caso pasábamos de ganar un 20% a yo que sé, un 40% porque una parte se nos pagaban con unos tokens, sí, inflacionarios, pero que nos daban un extra en porcentaje que, oye, era mejor que lo que teníamos antes. Os voy a dejar este documento donde se explica el ataque vampiro, lo que significa robar la liquidez de Uniswap dando, pues, unos beneficios extras y cómo esto puso en peligro la continuidad de Uniswap como tal. ¿Cómo solucionaron los de Uniswap el problema? ¿Cómo volvieron al top? Pues haciendo exactamente lo mismo. Integraron el contrato Masterchef y empezaron a emitir sus propios tokens Uniswap a los usuarios para augustear así sus recompensas. Recompensas que evidentemente se iban diluyendo ya que eran tokens inflados y la gente lo único que hacía era venderlos para acumular, pues, ETH o monedas con más potencial, vaya. Aquí tuvimos una evolución importante y es que de repente vimos Dexis aparecer por ahí que no solo nos daban unos tokens de recompensa a través de este contrato Masterchef, sino que podíamos tomar estas recompensas, bloquearlas, transformarlas, a yo que sé, en este caso, XARX, que es el token que se da en Arpidex, y de esta manera bustear las recompensas. Es decir, imagínate este par, ARX con ETH. El par como tal, con Swapfix, genera un 20%, pero gracias a los tokens ARX conseguimos un 40%. ¿Qué pasa? Que además, si tú tomas estos ARX que antes los vendías a mercado y los bloqueas y los stakeas y los transformas en XARX, este 40% pasa a ser, pues, yo que sé, un 50, un 60. Esto, pues, evidentemente beneficia al inversor y bustea sus recompensas. De todas formas, aquí al final tenemos liquidez mercenaria y es que esto ocurre aquí y ocurre en muchísimos otros Dexes que ocasionalmente pagan más. Entonces la gente, aunque pueda bloquear estos tokens, por defecto los acaba vendiendo y acaba tirando los precios de los mismos por los suelos. Y aquí es donde aparece Curve, que aparentemente soluciona este problema que habíamos tenido hasta la fecha. De hecho, se cree que han encontrado la solución definitiva, básicamente porque es que Curve y Convex, que después hablaremos de él, son dos de los protocolos que más TVL tienen en el espacio DeFi. Y por alguna razón será porque han sabido conservar esta liquidez y han sabido recompensar a sus inversores de una manera correcta. Curve, básicamente, lo que permite al inversor es ganarse, pues, unos rendimientos de las pools que ofrecen aquí. Además, también recompensar con unos tokens CRV, que es el que emite la plataforma. Pero este token CRV tiene un incentivo extra. ¿Cuál es este incentivo? Pues que tú lo puedes stackear, pero el stacke de los mismos tiene una razón detrás. Y es que con el staking no solo puedes boostear tus recompensas, fíjate, podemos pasar de un 0.69 a un 1.73, dependiendo de las tenencias en CRV que tengas. Sino que puedes decidir dónde se emiten estas recompensas. Y esto es súper top y súper bueno porque pueden venir grandes actores dentro del mercado y decir, hostias, yo quiero tener más liquidez en mi pool. Así pues, lo que tengo que hacer es comprar CRVs y dirigir estas emisiones hacia mi pool. ¿Por qué? Pues básicamente porque me beneficia tener más liquidez en la misma, más beneficios tendré y mejor va a funcionar mi proyecto. Un ejemplo práctico, imagínate que somos el equipo de FRAX y queremos que nuestra moneda estable tenga muchísima liquidez. Pues, ¿qué tenemos que hacer para que esta pool sea mucho más líquida? Para que muchos usuarios depositen su liquidez aquí. Pues comprar CRV y decidir que las emisiones semanales que se vayan a hacer vayan directamente para esta pool. Y esto, pues ya te digo, se aplica en todas y cada una de estas pools. Lo que pasa es que tú como individual, buscar estas pools y pasar, pues yo que sé, del test 93 al 9,84, te es bastante difícil. Y además, te exige un posicionamiento importante en los tokens CRV que seguramente a muchos de vosotros, pues no os interese holdear. Es por esta razón que nació Convex. Convex básicamente lo que pedía a los usuarios es el token CVX para que ellos, sin que lo tengas que hacer tú, te posteen las posiciones. Y esto es tremendo. Y después, a través de la sección Stake, podías encontrar todas estas pools que te encuentras por defecto en Curve, boosteadas. Porque se juntan tus TVX con los TVX de muchísimas otras personas que buscan hacer lo mismo. Y es que es muy fácil entender el funcionamiento de Convex. Fíjate las pools cuánto están pagando aquí. Tenemos la de FraxEath, que por defecto paga un 1,84, pero después, si la boosteas, puedes llegar hasta un 4,61. Vamos a buscar esta misma pool en Convex. Mira, la tenemos tal que aquí, Eath con FraxEath, aquí está pagando un 3,26%. Es decir, estamos más cerca de este 4,60 que de este 1,84. ¿Por qué? Porque Convex tiene unas tenencias muy elevadas del token CRV y por esta misma razón, las recompensas se consiguen boostear muchísimo más. Y este modelo que consiste en acumular tokens de gobernanza, tokens de recompensa que después, pues, nos sirven para boostear estas pools, se ha replicado en muchísimos otros DEXs o muchísimos otros modelos de protocolos. Y estas guerras que se generan entre los protocolos decidiendo, pues, las pools que van a recibir más emisiones, bla, 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 se conocen en este caso como Curve Wars. Os voy a dejar también esta web en la descripción porque es muy interesante y podemos ver los max holders del token CRV. Fíjate que es muy interesante ver que Convex está en la primera posición y que tiene prácticamente el 50% del max supply. Boosteando de esta manera las posiciones que encontramos por defecto en Curve. Y viendo que las votaciones, la elección de dónde van a ir estas emisiones, pues, funcionaba, apareció el sistema Solidly. Aquí en el canal lo hemos tocado así de veces porque nos resulta muy, pero que muy interesante. Y lo que voy a hacer hoy va a ser un resumen rápido de cómo funciona su flywheel porque es muy interesante. Entonces, empezamos hablando del flywheel desde esta parte superior. Fíjate que nos dicen, la demanda del token incrementa. ¿Por qué incrementa? Después lo veremos. Pero en todo caso, ¿qué pasa si la demanda de un token incrementa? Pues que evidentemente el precio del mismo sube. ¿Qué pasa si este token es el token de recompensa? Pues que evidentemente los LPs incrementan también sus rendimientos. Y claro, si de repente una pool de ETH con USDC que paga un 20% ahora te paga un 50%, ¿qué pasa con la liquidez mercenaria? Pues que vendrá para acá. ¿Por qué? Porque la gente quiere unos mayores rendimientos. Es por esta razón que, consecuentemente, el TVL incrementa como tal. Por supuesto, si tenemos más TVL, también tendremos más volumen. Y con el volumen incrementando, lo que conseguimos son mayores swap fees. Y estos swap fees lo que consiguen es un rendimiento mayor para el token. Si tenemos un rendimiento mayor para el token, lo que conseguimos es una mayor demanda por el mismo. Y es por esta razón que la rueda se repite y se repite y se repite. Algunas particularidades interesantes del esquema solidly es que la gente que deposita su liquidez, por ejemplo, en esta pool, la de USDC con RAP ETH, no gana directamente los swap fees. Aquí la gente que deposita gana solid y ya. Y ganará pues más solids o menos solids dependiendo de las votaciones. Y es que tú, con tus tokens solids bloqueados, lo que podrás hacer básicamente es venirte aquí a la sección de votes y decir, hostias, es que yo quiero que la gran parte de las emisiones de solids se emitan en la pool de USDC con RAP ETH. Porque es la mejor, porque es donde tengo mi liquidez y porque es la que genera más swap fees. ¿Por qué hago hincapié en el tema de los swap fees? Pues básicamente porque la gente que vote por la pool de RAP ETH con USDC se va a ganar los swap fees. Es decir, los swap fees como tal no los generan, no los ganan los que están dando liquidez, sino que los generan o los ganan los que están votando por la pool que los genera. No sé si me estáis entendiendo, pero es brutal. Un cambio de paradigma radical. Además también, y una cosa muy interesante, es que aquí los protocolos, los grandes agentes del mercado también tienen un papel importantísimo. Y es que lo que pueden hacer es boostear las recompensas de una pool X. Imagínate que yo soy del equipo de Deus Finance y quiero que mi pool sea más líquida, tenga más liquidez. Pues puedo venir en la sección de Brave y dar recompensas extras a los votantes de esta pool. De esta manera lo que voy a conseguir es que la gente vote por esta pool y se ganen estas recompensas más los swap fees. Y consecuentemente, con tantos votos, lo que conseguiremos es que después el API de la gente que deposita liquidez en dicha pool sea mayor. Porque las emisiones se han dirigido para acá. Evidentemente, para las votaciones tienes que bloquear el token nativo, en este caso el token solid. Y es que aquí André Cronje, que fue el creador del sistema, lo que decidió es que estos tokens bloqueados pasan a ser NFTs. Consecuentemente, al ser NFTs se podían vender en el mercado libre. Y si en algún momento tú te quieres deshacer de tu posición bloqueada, lo puedes vender a otra persona que quiera este poder de voto. Es por esta razón que en OpenSea podemos encontrarnos muchísimos NFTs de posiciones bloqueadas en Velodrome, que es también un Solidly Fork. Muy interesante. Y también podemos ver permutas, pequeños cambios de estos modelos que aumentan el potencial del protocolo y también el potencial del token. En este caso estamos delante de Kronos. Sí, es verdad que el token CHR se ha devaluado un montón, pero tiene una integración tecnológica muy interesante, que es el Maturity LP. Que básicamente es una modificación de este contrato Masterchef que te introducí al principio. Que en este caso se pasa a llamar Reliquary y lo que te permite como inversor es ganar más en función del tiempo que tengas la liquidez en la pool. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el sistema como tal, como te lo he contado, funciona igual. Pero por ejemplo, si yo ingreso en esta pool de FragsEath con ese FragsEath, por defecto estaré generando un 29,92% en este nivel 1. Pero a medida que vayan pasando semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el máximo de semanas para llegar al top de APR, puedo acabar ganando un 60%, que es evidentemente una auténtica barbaridad. Así pues, y de esta manera lo que estamos consiguiendo es evitar la liquidez mercenaria e intentar de alguna manera que los inversores se queden y sean fieles al DEX. Paralelamente a todo lo que he os ido contando de la evolución de los tokenomics en DEX, también hemos visto nuevos modelos muy interesantes que integran quemados de tokens y real yield. En este caso no me voy a poner a hablar de GND Protocol, porque tenéis un vídeo en el canal súper interesante donde lo cubrimos todo. Pero es muy guay, porque en este caso podemos ver cómo tenemos distintas pools. Las pools pagan con GND, que es el token de recompensa. También pagan con XGND, que es el token bloqueado. El XGND genera revenue de la plataforma. Y aquí pues ya se generan otro tipo de flywheels muy interesantes que le dan un valor especial a este tipo de tokens. De verdad os recomiendo que miréis el vídeo, porque las vueltas de tuercas que se le dan a los tokenomics últimamente son una auténtica barbaridad. Y ya sabéis que desde hace un tiempo que desde el canal estamos colaborando con Tokenomía Pro. Tokenomía Pro es una empresa que básicamente se centra en ayudar a proyectos en la creación de sus tokenomics, para que realmente tengan un sentido, como hemos visto antes. Lo interesante es que evidentemente esta empresa cobra por sus servicios, porque al final no deja de ser un servicio que se tiene que pagar. Pero lo interesante es que una parte de este pago lo piden en los tokens de la empresa o del proyecto al cual están ayudando. Y estos tokens que evidentemente están estudiados para que sean longevos y funcionen y sean sostenibles en el tiempo, los regalan entre los holders del token TIPRO. Para ser elegible este tipo de airdrops, lo único que necesitas es custodiar estos TIPRO y ponerlos en sticking. Y ya os comenté que esta inversión me resultaba súper interesante y que era muy posible que yo invirtiera en ella. En el día de hoy básicamente vamos a comprar unos cuantos TIPRO, ahora que se han integrado en Polygon y es súper barato comprarlos, para stikearlos y ver pues realmente los beneficios que vamos generando con ellos. Evidentemente en el canal iremos viendo pues cómo se desarrolla la inversión, si realmente vale la pena o no vale la pena. Pero por probar que no sea, evidentemente os voy a dejar su página en la descripción y os recomiendo encarecidamente que os leáis el light paper que son 14 páginas y os hacen un resumen completo de lo que representa y de lo que hace esta empresa. Así pues si te parece vamos al lío, vamos a comprar estos TIPRO, los vamos a bloquear y así consecuentemente vamos a ser elegibles para estos potenciales airdrops que van a llegar más pronto que tarde. Fíjate que en este tweet en el que hacen el anuncio de que se integran en Polygon, si bajamos un poquitín podemos ver los contratos oficiales. Así que lo único que tenemos que hacer básicamente es venirnos aquí, hacer el control C, venirnos para Uniswap, hacer el control V y aquí pues nos detectan los tokens TIPRO. Y voy a usar 200 USDC para comprarme estos TIPRO que actualmente son 96.733. Le damos a intercambiar, le damos a confirmar intercambio, se me abre la billetera de Ravi para hacer la firma del swap, le damos a sign and submit, le damos a confirmar y en cuestión de segundos ya tendremos estos tokens en nuestra billetera. ¡Listo! Ya los tengo así que lo que voy a hacer básicamente es venirme aquí, le doy a stake TIPRO y me lleva a esta página. Lo que tendré que hacer básicamente es conectar la billetera con mi metamask, se abre RAM por defecto porque es la wallet que yo utilizo y voy a cambiar la red con la cual estoy interactuando, en este caso me conecto a Polygon. Fíjate que ya me reconoce los tokens que tengo en cartera, le doy a max y aquí voy a hacer un bloqueo. Puedo bloquearlo hasta 24 meses, así que como estoy depositando 200 USDC, vamos a por todas. Lo voy a bloquear 24 meses y a por todas que vamos. Lo que pasa es que ahora mismo no me deja hacer el stake, seguramente sea porque están habilitando las funciones de la nueva red y tal, pero en todo caso no os preocupéis porque este viernes en el directo os voy a enseñar como estos TIPRO están aquí listos para empezar a generar sus dividendos. Así pues, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si ha sido así pues lo tienes muy sencillo, deja tu me gusta, suscríbete también al canal y activa la campanita para que YouTube te avise de todo lo nuevo que vamos compartiendo y te recuerdo que siempre por aquí te dejo un vídeo para que sigas investigando todo lo que está pasando en el entorno de DeFi y acabes convirtiéndote en un auténtico maestro. Así pues, yo me despido, soy Jordi, muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.